Bienvenido a un nuevo tutorial. En el maquillaje de hoy te explico una técnica nueva sobre dónde aplicar la sombra clara y un truquito para dar inclinación al ojo y rasgarlo. Sé que te encantará, así que no te lo pierdas. ¿Nos maquillamos? Como puedes observar, el maquillaje de hoy tiene truco. Coloca una tira adhesiva en el extremo guiándote por la inclinación natural de tu ojo. De esta forma el maquillaje quedará muy rasgado y dará mucha altura a la mirada. Como siempre, en primer lugar aplica la prebase de maquillaje por todo el párpado. Utiliza un tono morado y aplícalo con el pincel ancho de pelo natural. Maquilla el extremo siguiendo el corte de la cinta adhesiva. Hazlo a pequeños toques para evitar que caiga en la zona de la ojera, llegando casi a la mitad del párpado. Añade también este tono en el lagrimal, dejando un hueco sin maquillar en el centro. Con otro pincel ancho, difumina la sombra aplicada hacia afuera y hacia arriba. Hazlo tanto por el extremo como por el lagrimal. Retira la cinta con cuidado y observa que ha quedado una inclinación perfecta y el ojo queda muy rasgado. Con una sombra negra mate y un pincel pequeño y duro, también de pelo natural, maquilla el extremo sobre la sombra morada. Añade también un poco de sombra negra en el lagrimal. Con un pincel largo y redondeado, difumina e integra los dos colores, teniendo cuidado de no invadir la zona del centro. Con una sombra clara y nacarada y un pincel pequeño, maquilla el centro del párpado. Con este toque, darás mucha luz a la mirada. Invade un poco la sombra oscura con la clara, así integrarás los dos colores. Con el pincel largo y redondeado, termina de difuminar. Con el pincel más duro que has utilizado antes, aplica sombra morada para perfilar la parte inferior del ojo. Bordea las pestañas, llegando hasta el lagrimal. Con el mismo pincel, añade un poco de sombra negra en el extremo y en el lagrimal, igual que hiciste en la parte superior del párpado. Con una sombra blanca nacarada, da luz a la zona inferior de la ceja, sobre todo en su zona más alta. Ayúdate de un pincel pequeño. Con el mismo pincel, difumina la parte inferior para dar un efecto más ahumado. Con un lápiz negro, maquilla la línea de agua inferior y superior. Debes marcarla bastante para dar definición. Con el mismo lápiz, perfila el párpado móvil bordeando las pestañas y engrosándolo en el extremo. Si repasas el perfilado con un eyeliner, el ojo quedará aún más definido. El eyeliner es de punta de rotulador. Con una máscara de pestañas efecto volumen, maquilla tanto las pestañas superiores como las inferiores. Si te ha caído sombra y has manchado la zona de la ojera, límpiala y repásala con el corrector. Con un colorete anaranjado y una brocha biselada, marca los pómulos y da color al rostro. Después difumina con la brocha en forma de abanico. Para maquillar los labios, elige un tono nude para que queden discretos. Este es el resultado final. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte a mi canal de Youtube aquí arriba. Así podrás recibir los últimos vídeos de maquillajes o consejos. Te espero en MG de Makeup.